Amor Nunca más perderte, basta de sufrir por tu amor Ya me he dado cuenta que yo sin ti, nunca más podría vivir feliz Hoy me iré muy lejos, llevando mi canto, por largo camino andaré Y te buscaré con mi voz de amor, y te regalaré con mi rito de amor Ven quiero tener tu corazón, juntito a mi, y toda la vida te amaré, juntito a mi Ven quiero tener tu corazón, juntito a mi, y toda la vida te amaré, juntito a mi Juntito a mi, juntito a mi, quiero tener tu corazón, juntito a mi Juntito a mi, juntito a mi, toda la vida te amaré, juntito a mi Hoy, hoy quiero tenerte, juntito a mi, y toda la vida te amaré, juntito a mi, y toda la vida te amaré, juntito a mi, Hoy, hoy quiero tenerte, juntito a mi Y cómo te quiero, mi morenito Hoy me iré muy lejos llevando mi canto Por largo camino andaré Y te buscaré con mi voz de amor Y te regalaré un nidito de amor Ven quiero tener tu corazón juntito a mí Y toda la vida te amaré juntito a mí Ven quiero tener tu corazón juntito a mí Y toda la vida te amaré juntito a mí Juntito a mí, juntito a mí Quiero tener tu corazón juntito a mí Juntito a mí, juntito a mí Toda la vida te amaré juntito a mí Por largo camino andaré Pero siempre te llevaré Así es mi corazón